China ¡Qué bonitos señores! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Bienvenido, señoras y señores 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 Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar en sentado. Con este ritmo se mueven todos, nadie se mueve quedar en sentado. En tu corazón, échalos a un corazón, suerte de baile con la cara. Y ahora todos dicen así. Bailemos con el tucca, bailemos con el lazo. Bailemos con el tucca, 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 tucca la ses. Bailemos con el tucca, bailemos con el lazo. Bailemos con el tucca, 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 tucca la ses. Sigue el sabor, échale, échale. Un bocacito. ¡Cómo dicen así! Se mueve En tu corazón Por este vino Se mueve En tu corazón 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 Ya vienen las camisas Ya vienen los camisas Se mueve Ahí se mueve Queda de sentado Por este vino Se mueve En tu corazón Ahí se mueve Queda de sentado En tu corazón En tu corazón A todos los puentes Baile con cara Y ahora todos Dicen así Bailemos con el tu corazón Bailemos con el Bailemos con el Chabarro Limbo 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 Tensitos El corazón Amigate de ese dinero Con el fin Gracias señor Otro comiño Limbo Habilemos con el Te mueve Al cambio El Jaja El Y ahora Todos Dicen así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A Mau darling Lindo! Es un consejo y quiero que lo entiendas bien que no te creas ni alguien te diga querer pues en tu caso, por ser la más leída te dije que te amaba y sin ti lo vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por ti Si antes de ti yo ya tenía otra piel Si te dije te quiero porque siempre te despegaste Pero quererte jamás Porque mi amor no se despegaste Un ciclo hecha de fantasmas Medio filmación es mi amor ¿Dónde estás? No te duermas Esa noche es maravillosa Para mis tres copas Es un hombre que quiere Que no te creen Que no te creen Que no te creen Que no te creen Porque mi culpa De los mujeres Es la más creída Para que el tema de su poza Que no te creen 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 Que no te creas Y el que te libre a querer Pues en tu casa Yo soy la más querida Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispensa Por lo fiel Si te dije que te quiero Porque siempre te deseé Pero quererte jamás Porque mi amor ya te pereza otra mujer Yo le pido a mis amigos Que es cambiare sin medida Jogando de noche y día Y llorando en la cantina No cambiare de mi pena Es la vida de un borracho Que la vida de cualquiera Me puede ser traicionado Mejor que me deje en todo Peleando en la cantina Yo la invitaría a mi amor Porque yo daría la quiero Que la vida de un borracho 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 Y como dicen los borracho Que la vida de un borracho Que la vida de un borracho Y que la vida de un borracho Y que la vida de un borracho Cariños reales Están como están probes Y con los guerrachos Atentamente su voz A Jorge de Lujo Ciento, ciento A mi derecha de corazón Y saludos Que la vida de un borracho 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que por las piedras pasabas por rumbo del aguacana Te vieron cuando pasabas con posada Morimueva Italia Caminos de Michoacán Los pueblos que voy pasando Si saben de dónde están ¿Por qué me la andan pegando? Díganme que andan en Zaguayo y voy Para Ciudad de Hidalgo Adiós Se llama Romino de Michoacán Adiós 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 Te sigo al cuadro la vuelta Se va a tirar la oreja Y abre siendo acariciado A esa Y abre siendo acariciado Carita Morena Arroba cuando llegué a buscarte Acá por hoy no hay nada También la niña lo sabe A ver si no lo encontraste A ver si no lo encontraste Para A ver si no lo encontraste A ver si no lo encontraste ¿Y cómo lo dice acá? Caminos de bicho acá Pueblos que voy pasando Si sabes dónde estás Porque me ha cambiado Y me le llamo al Zaguayo Y voy A ver si no lo encontraste A ver si no lo encontraste A ver si no lo encontraste No escuchen ni toda la gente que quiere seguir bailando esa noche. Ya nos vamos, güey. ¿Dónde está la huella de los casados, güey? La huella de los solteros. La huella de las mujeres solteras. Y cuando aún no se oye nada, compa. Vamos a seguir en otros temas, güey. Vemos, vemos que no se han cansado. Vamos a hacer más canciones para todos ustedes. Porque si ya hay que hacer un minuto, vamos, ¿no? Pues saludo el saludo de la banda, por supuesto. Saludos al saludo Misterio, al saludo Chacito, por el galón. Saludos al saludo Misterio, saludo Chacito. ¿Hay más? Saludos a la gente que está con nosotros disfrutando. Para los que están bailando y yo me pregunto, ¿ya se han cansado o todavía no? Vamos a seguir avanzando los barteros. Con la gente, a la música, a la música, a la música, a la música. Es un día de acuerdo objetivo con toda la ganancia que ha creído. Y con todos los corridos y versiones con ustedes, en esta noche continuamos la música. ¡Venga más! La música, a la música, a la música, a la música. Queda más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera No quiero lujos Tienes más de un millón Lo único que quiero Es que cada una canción Es que no me muera No me muera Cuando yo me muera No me muera Lo único que quiero Cuando yo me muera No me muera No me muera No me muera Que las cuatro esquinas Se me hicien pulmonar Como agua bendita Me dijeron de vida Yo no quiero vientos No quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que pido Es que llene mi gloria Una serenata Por la madrugada Y seguimos Seguimos avanzando Con esta canción Ahora vamos a decir adiós Y hasta pronto Pásenla bien Y disfruten El ambiente Con esta canción Muchas gracias A toda la gente de Oaxaca Muchas gracias Con esta canción Les vamos a decir adiós Y hasta pronto Se despiden sus amigos De acorde efectivo Gracias Lo dejamos en buenas manos De la banda de viento Gracias por divertirse A lo grande Saludamos al Al recién bautizado A los padrinos Y a los papás Muchas gracias Le damos un saludo A todos ustedes Y seguir regalando Gracias A todos ustedes Cuando había mi cuerpo Este mundo Era tu Paz Lo único que pido Por tu despedida Que las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Me rieguen tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que pido Está ahí En mi velorio Una celebrada Por la madrugada Gracias 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 Última temita Y nos pasamos a retirar Muchísimas gracias Por la invitación Con esta nación nos vamos Muchas gracias A la gente La gente Camila García San Juan San Juan San Juan Años Gracias Muchas gracias Vamos a seguir avanzando En el último tema Muchas gracias San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan La familia García Bura Bajaca Años Vamos Los que ya nos vieron Venga Cruzando cerros Y arroyos He venido Paro Este Parabra Del Orcasí Tengo mi ropa Mojada Porque hoy estuvo Llobiendo ¿Qué más puedo hacer Por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Riría Como mucho Te llamo Yo Muchas gracias San Juan Si tú me dieras Un beso Sería de correr Escondido Con tus caricias De amor Quienes floreces Hermosa Quienes Perfumadas Rosas Que es un ángel Para mí Y acerca Tu derecho Conmigo Y abrázate Que hace Tío Y seré La Slevi ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Esto ya se descontroló ¡Hala guapo! ¡Gracias! Primero, dale ahí. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. 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 Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.